Mírame, en nada me consigo concentrar Ando despistado todo, lo hago mal Soy un desastre y no sé qué está pasando Me gustas arrabiar, yo te deseo, me llegas a desesperar Es tan grande lo que siento por ti, que tenerte no basta Que es esto que me invita a vivir, que me da la ilusión Que será esa fuerza que a todos nos une de dos en dos Será la fuerza del corazón Hace que te abrace y los cuerpos lleguen a estorbar Me tiemblo solo con la idea de rozar Tus labios llenos de besos nuevos No puedo dormir, me robas mi tranquilidad Alguien ha bordado tu cuerpo con hilos de mi ansiedad De cinturón tus piernas cruzadas, en mi espalda un reloj Donde tus dedos son las agujas y dan cuerda ese de motor Que es la fuerza del corazón Y es la fuerza que te lleva, que te busca y que te llena Que te arrastra y que te hace contra Dios Es un sentimiento, casi una obsesión Si la fuerza es del corazón Es algo que te ríe, una descarga de energía Que te va quitando la razón Te hace tropezar, te crea confusión Seguro que es la fuerza del corazón Es la fuerza que te lleva No, no, no No puedo pensar, tendría que cuidarme más Como poco pierdo la vida y luego me la vas ¿Qué es lo que va cegando al amante que va por ahí, señor? Y no es más que un chiquillo travieso, provocador Será la fuerza del corazón No, no, no Y es la fuerza que te lleva, que te empuja y que te llena Que te arrastra y que te acerca a Dios Es un sentimiento, casi una obsesión Si la fuerza es del corazón Es algo que te guía, una descarga de energía Que te va quitando la razón Te hace tropezar, te crea confusión Seguro que es la fuerza del corazón Es la fuerza que te lleva, que te empuja y que te llena Que te arrastra y que te acerca a Dios Es un sentimiento, casi una obsesión Si la fuerza es del corazón Es algo que te guía, una descarga de energía Que te va quitando la razón Te hace tropezar, te crea confusión Seguro que es la fuerza del corazón Es la fuerza que te lleva, que te arrastra y que te acerca a Dios Es un sentimiento, casi una obsesión Si la fuerza es del corazón Es un sentimiento, casi una obsesión Es un sentimiento, casi una obsesión Es un sentimiento, casi una obsesión Es una obsesión, casi una obsesión Es una obsesión, casi una obsesión ¿Cómo estás? ¿Qué tal te va? Allí este día o este noche Es bonita esa ciudad para ir de vacaciones Y el hotel era verdad que es tan romántico y lujoso Como en la publicidad con esas playas de las fotos En Madrid está lloviendo y todo sigue como siempre Solamente que no estás y el tiempo pasa lentamente Estoy loco porque vuelvas hace tanto que te fuiste No te irás a enamorar allí, lo prometiste Por favor, cuando puedas llámame Que mi soledad brilló, sin ti no nos llevamos bien Me paso el día planeando Nuestro encuentro imaginaré Te besaré Como nadie en este mundo te besó Te amaré Con el cuerpo y con la mente, con la piel y el corazón Vuelve pronto te esperamos Vuelve pronto te esperamos Ya no te entretengo más Sé que te está esperando alguien Sí, dile que debe hablar más bajo Dile que debe hablar más bajo al que ha dicho que no tardes Solo un último favor te pido antes de colgar Dile que te cuide mucho Me prometes que lo harás Y ahora cálmate Y ahora cálmate Y ahora cálmate Que no note que has llorado Disimula Disimula que estás bien Como yo lo hago Y mientras seguiré pensando En nuestro encuentro invadilado Te besaré Te besaré Como nadie en este mundo te besó Te amaré Con el cuerpo y con la mente, con la piel y el corazón Vuelve pronto te esperamos Mi soledad y yo Como nadie en este mundo te besó Te amaré Te amaré Con la piel y el corazón Te amaré Con la piel y el corazón Mi soledad y yo Mi soledad y yo Te besaré Como nadie en este mundo te besó Te amaré Con el cuerpo y con la mente, con la piel y el corazón Con el cuerpo y con la mente, con la piel y el corazón Corazón, vuelve pronto, te esperamos, mi soledad y yo. Corazón, vuelve pronto, te esperamos, mi soledad y yo. Corazón, vuelve pronto, te esperamos, mi soledad y yo. Corazón, ahora que encuentro mi puerto, ahora me encuentro tu duda feroz. Ahora te enseño de dónde vengo y de qué tengo hecho el corazón Vengo del aire que te secaba a ti la piel mi amor Yo soy la calle donde te lo encontraste a él No me compares más que a la tierra en un pincel por ti Y perdóname que yo no me parezco a él ni a él ni a nadie Ahora que saltan los gatos buscando las obras Maullas la triste canción Ahora que tú te has quedado sin palabras Comparas, comparas con tanta pasión Ahora podemos mirarnos sin miedo al reflejo en el retrovisor Ahora te enseño de dónde vengo y las heridas que me dejó el amor Ahora no quiero espadientos tan solo una charla tranquila entre nos Si quieres te cuento por qué te quiero y si quieres cuento por qué no Vengo del aire que te secaba a ti la piel mi amor Soy de la calle donde te lo encontraste a él No me compares más que a la tierra en un pincel por ti Y perdóname que yo no me parezco a él ni a él ni a nadie Que alguien me seque de tu piel mi amor Que no se es clave Y que te borren de mi cien Que no me hables Que alguien me seque de tu piel mi amor Que no se es clave Yo soy tu alma, tú eres mi aire Que alguien me seque de tu piel mi amor Que alguien me seque de tu piel mi amor Que alguien me seque de tu piel mi amor ¡Gracias! Ya ves mi edad es tan difícil de llevar Mezcla de pasión, ingenuidad, difícil controlar Tú siempre tan fantástica y yo sé Que tengo mucho que aprender Pero tú también Yo sigo pretendiendo desnudar A media luz tu intimidad Y vestir mi piel Sabes aprovecharte de la luz que le prendo al mirarte Mi habitación en silencio está templado el aire y yo Que pienso en soledad locamente enamorado No sé qué es lo que me pasa Pero solo puedo pensar en ti Locamente enamorado, locamente enamorado Sí Todo irá bien, ya verás Me digo por qué quiero estar convencido Son tan fuertes tus miradas Elegantes y estudiadas Elegantes y estudiadas Yo soy solo un adolescente Pero entraré en tu mente Pisando fuerte Pisando fuerte Compartiendo las miradas Con las luces apagadas Empiezo a sentirme más seguro Pisando fuerte Pisando fuerte Pisando fuerte Compartiendo las miradas Con las luces apagadas Con las luces apagadas Empiezo a sentirme yo mismo A sentirme más seguro Pisando fuerte Pisando fuerte Pisando fuerte Es tan bonito esto de soñar Tan violenta Tan violenta la verdad Ya no puedo más Pero ya me conoces Y aunque todo se hunda Yo seguiré a mi pie En pie Son tan fuertes tus miradas Elegantes y estudiadas Elegantes y estudiadas Yo soy solo un adolescente Pero entraré en tu mente Pisando fuerte Pisando fuerte Compartiendo las miradas Con las luces apagadas Empiezo a sentirme yo mismo A sentirme más seguro Pisando fuerte Pisando fuerte Son tan fuerte Son tan fuertes tus miradas Elegantes y estudiadas Yo soy solo un adolescente Pero entraré en tu mente Pisando fuerte Pisando fuerte Yo soy solo un adolescente Pero entraré en tu mente Pisando fuerte Pisando fuerte Amiga mía Lo sé Solo vives por él Que lo sabe también Pero hoy no te ve como yo Suplicarle a mi boca Que diga que me ha confesado Entre copas Que es con tu piel Con quien sueña de noche Y que enloquece con cada botón Que te desabroches Pensando en sus manos Él no te ha visto temblar Esperando una palabra Algún gesto Un abrazo Él no te ve como yo Suspirando Con los ojitos abiertos De par en par Escucharme Nombrarle Ay, amiga mía Lo sé Y él también Amiga mía No sé No puedo decir Ni qué hacer Para verte feliz Ojalá pudiera mandar En el alma Y la libertad Que es lo que a él le hace falta Y darte los bolsillos De guerras ganadas De sueños e ilusiones Renovadas Yo quiero regalarte Una poesía Tú piensas que estoy dando Las noticias Amiga mía Ojalá algún día Escuchando mi canción De pronto entiendes Que lo que nunca hice Fue contar tu historia Porque pudiera resultar Conmovedora Pero perdona Amiga mía No es inteligencia Ni sabiduría Esta es mi manera De decir las cosas No es que sea mi trabajo Es que es mi idioma Y amiga mía Princesa de un cuento infinito Amiga mía Amiga mía Tan solo pretendo Que cuentes conmigo Amiga mía Converse uno de estos días Con fin aprendo Hablar sin tener Que dar tantos rodeos Que toda esta historia Me importa Porque eres mi amiga Sí Amiga mía No se No 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 Amiga mía Que me ha confesado entre copas Que es por tu piel con quien sueño de noche Amiga mía, no sé qué decir ni qué hacer Para verte feliz Ojalá pudiera mandar en el alma La libertad que es lo que a él hace falta Quedarte los bolsillos de guerras ganadas De sueños e ilusiones renovadas Yo quiero regalarte una poesía Tú piensas que estoy dando las noticias Amiga mía, princesa de un cuento infinito Amiga mía, tan solo pretendo que cuentes conmigo Amiga mía, a ver si uno de estos días Por fin aprendo Hablar sin tener que dar tantos rodeos Que toda esta historia me importa porque eres mi amiga Amiga mía, princesa de un cuento infinito Amiga mía, solo pretendo que cuentes conmigo Amiga mía, a ver si uno de estos días Por fin aprendo Hablar sin tener que dar tantos rodeos Que toda esta historia me importa porque eres mi amiga Amiga mía, aquí en claimed que te dar tantos rodeos Ella se desliza y me atropella y aunque a veces no me importe, sé que el día que la pierdo volveré a sufrir. Por ella que aparece y que se esconde, que se marcha y que se queda, que es pregunta y es respuesta, que es mi oscuridad, mi estrella. Ella me peina el alma y me la enreda, va conmigo pero no sé dónde va, mi rival, mi compañera que está tan dentro de mi vida y a la vez está tan fuera. Sé que volveré a perderme y la encontraré de nuevo, pero con otro rostro y otro nombre, diferente y otro cuerpo. Pero sigue siendo ella que otra vez me lleva, nunca me responde, si al girar la rueda. Ella se hace fría y se hace eterna, un suspiro en la tormenta a la que tantas veces le cambió la voz. Gente que va y que viene y siempre es ella, que me miente y me lo niega, que me olvida y me recuerda. Pero si mi boca se equivoca, pero si mi boca se equivoca y al llamarle a nombre otra, a veces siente compasión por este loco, ciego y loco corazón. Sea lo que quiera Dios que sea, mi delito es la torpeza de ignorar que hay quien no tiene corazón y va quemándome y me quema. Y si fuera ella, a veces siente compasión por este loco, ciego y loco corazón. Y si fuera ella, a veces siente compasión por este loco, ciego y loco corazón. Y si fuera ella, a veces siente compasión por este loco, ciego y loco corazón. Ya no duele, porque al fin ya te encontré. Hoy te miro y siento mil cosas a la vez. Mira si busqué, mira si busqué, tengo tanto que aprender, todo lo que tengo es tu mirada. De mis recuerdos. De mis recuerdos salen prisas a abordar, las locuras que tú me quieras regalar. Mira si busqué, mira si busqué, mira si busqué, tengo tanto para dar. Reconozco puertas que yo sé, se abren solamente alguna vez. Así de poco. Desde cuando te estaré esperando, desde cuando estoy buscando, mi mirada en el firmamento estás temblando. Te he buscado en un millón de auroras y ninguna me enamora. Como tú sabes que me he dado cuenta ahora. Puede parecer acreditiento, pero es puro sentimiento. Dime por favor tu nombre. Dime por favor tu nombre. Yo te llevo por las calles a correr, vamos lejos, más allá de lo que creí. Y si pregunto bien, si pregunto mal, tengo tanto que ofrecer. No, 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 no. Desde cuando te estaré esperando, desde cuando estoy buscando, tu mirada en el firmamento va temblando. Te he buscado en un millón de auroras y ninguna me enamora. Como tú sabes y me he dado cuenta ahora. Puede parecer atrevimiento, pero es puro sentimiento. Dime por favor tu nombre. Dime por favor tu nombre. No, 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 no. Desde cuando te estaré esperando? Desde cuando estoy buscando? Tu mirada en el firmamento va temblando. Te he buscado en un millón de auroras y ninguna me enamora Y al final cuando te encuentro, estaba sola 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 Y ya no yo, y ahora vete, 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 vete y pásatelo bien, por nosotros dos. No corazón, te lo agradezco, pero no, te lo agradezco mira niña, pero no, yo ya logré dejarte aparte, no hago otra cosa que olvidarte. Te lo agradezco, pero no, te lo agradezco mira niña, pero no, te lo agradezco corazón, pero no, tú sabes bien. Acércate un poco más, no ves que el tiempo se nos va, la rienda suelta lo que sientes, si no lo haces mala suerte, ponte al final, si no lo ves, puede que no me escuches, pero lo diré. Que hay, cuando salga el sol y llegue la mañana, yo volveré a tu lado, a tu lado, con más ganas y ahora. Vete, 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 vete y pásatelo bien, por nosotros dos. Te lo agradezco, pero no, te lo agradezco mira niña, pero no, yo ya logré dejarte aparte, no hago otra cosa que olvidarte. Te lo agradezco, pero no, te lo agradezco mira niña, pero no, yo ya logré dejarte aparte, no hago otra cosa que olvidarte. Tengo conciencia del daño que te hice, pero al mismo tiempo no me siento responsable de lo que pudiste, pero no, te lo agradezco mira niña, pero no, yo ya logré dejarte aparte, no hago otra cosa que olvidarte. Te lo agradezco, pero no, te lo agradezco mira niña, pero no, yo ya logré dejarte aparte, no hago otra cosa que olvidarte. Te lo agradezco, pero no, te lo agradezco mira niña, pero no, yo ya logré dejarte aparte, no hago otra cosa que olvidarte. Te lo agradezco, pero no, te lo agradezco mira niña, pero no, yo ya logré dejarte aparte, no hago otra cosa que olvidarte. Te lo agradezco, pero no, no vale que me vengas así llorando, te lo agradezco mira niña, pero no, al lado mío siempre corazón que cuando salga el sol yo estaré ahí. Te lo agradezco, pero no, no, yo ya logré te lo agradezco mira niña, pero no, yo ya logré te lo agradezco. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Te dejas pintado al fin de cada abrazo y un te quiero vino a aparecer y le dije espera. Si escucho tu voz con tan solo un suspiro, enciendes las luces que había de apagar, ay no te me vayas cuando acabe el vino. Te quieres quedar. Que muero de tanto callar y tan solo muero. De ganas de comer y de a veces muero. Si de tus manías, de tus grandes miedos, tu ciudad perfecta cuando seamos viejos, igual de tu esquina del sofá, si vuelves luego. Si escucho tu voz con tan solo un suspiro, enciendes las luces que había de apagar. Ay no te me vayas cuando acabe el vino. No te me vayas. Te quieres quedar. Te muero. Nos ganó el silencio. Y al miedo le cuento. Y al miedo le cuento. Que muero. Que muero. Que muero. De tanto callar y tan solo muero. De ganas de comer y de a veces muero. Yo muero. Yo muero. De tanto aguantar y tan solo muero. De ganas de comerte a veces muero. Yo muero. Muero. De tanto aguantar y tan solo muero. Oh, oh, oh. K ness tear. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video